En esta oportunidad, con instrucciones del señor Presidente, hemos traído el proyecto de reforma a la Ley de Presupuestos en el ejercicio 2017 para asignar a diferentes ramos e instituciones un monto de 11.575.000 dólares. Los ramos e instituciones que ven incrementado en el decreto, en el proyecto, su presupuesto son el ramo de la Defensa Nacional, el ramo de Seguridad Pública y Justicia y la Fiscalía General de la República. El primer gran objetivo de este proyecto es materializar la orden del señor Presidente, sometida en esta oportunidad a consideración de los seis diputados, de hacer efectivo el incremento en el bono trimestral a entregar a los servidores públicos del área de Seguridad y Justicia del país, como son los miembros de la Policía Nacional Civil, los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador que colaboran en la seguridad pública, el personal de Seguridad Penitenciaria y los protectores del programa de protección de víctimas y testigos de la Unidad Técnica Ejecutiva del sector justicia. En total, para la entrega de los bonos se ha destinado en el proyecto un total de 11.325.000 dólares. Con esto se hace un justo reconocimiento a los miembros de la Policía Nacional Civil, los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes son los que están día a día directamente enfrentando el problema de inseguridad y llevando tranquilidad a todas las comunidades del país y también combatiendo de forma frontal a la delincuencia en todo el territorio nacional. Este es, digamos, el componente más importante del proyecto que hoy se presenta. Con esto estarían siendo asignados al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública un monto de 7.575.000 dólares y al Ministerio de la Defensa Nacional 3.750.000 dólares. Esto será para beneficiar a más de 37.000 miembros de todas las instituciones que intervienen en el Plan de Seguridad del País. Y de la misma forma asignar a la Fiscalía General de la República para que sea destinado a diferentes proyectos de fortalecimiento institucional 250.000 dólares. Esto es lo que comprende en general el proyecto. Repito, por un monto general de 11.575.000 dólares que sería asignado si el decreto es aprobado a el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República. Este es el proyecto que hoy traemos a consideración de los señores diputados para que lo valoren y de ser posible contar con estos recursos lo más pronto posible. Bueno, en la Comisión de Hacienda vamos a introducir este proyecto, ojalá lo podamos ver. La Comisión está reunida el jueves a las 10 y pudiéramos sacarlo cuanto antes porque va a beneficiar justamente a los defensores del país que son la Seguridad Pública de la PNC, la Fuerza Armada y el Ministerio Público, particularmente la Fiscalía General de la República. Yo felicito al presidente por haber tomado la decisión de incrementar este bono en base a esta recaudación y le hago un llamado a la Sala de lo Constitucional de que no vaya a impedir este financiamiento que es estrictamente para la seguridad pública porque por ahí anda un recurso de inconstitucionalidad que echaría al traste el Plan El Salvador Seguro y solo le haría un favor a los delincuentes si dejan sin recurso ese plan. A 300 dólares el bono, sin embargo, vienen otras actividades consignadas. ¿Sería reintroporado el jueves en la Sala de la PNC? Bueno, yo creo que la mayoría de partidos no se van a oponer, esperamos contar con el apoyo de todos porque todos han expresado su respaldo a la labor que hace la Policía Nacional, la Fuerza Armada, la Fiscalía y el presidente ha tomado esta decisión y por eso ha enviado este proyecto de ley. Y yo espero que apoyemos al presidente en su decisión. ¿En el futuro podría ser mayor ese monto? Eso está en relación a la recaudación. Por ejemplo, si la Sala declara inconstitucional este impuesto, se va a acabar este fondo. Por eso estoy haciendo el llamado a la Sala de que, por favor, no se preste a quitarle recursos a la PNC y a la Fuerza Armada. Pero si se mantiene en los estimados previstos, pues vamos a tener para ir reforzando los planes. Pero esa es decisión del Ejecutivo que tiene la iniciativa de ley para ir reformando el presupuesto, no nosotros.